A ver, ¿cómo va a estar mañana, pasado? ¿Hoy? Vos, andá, sí, zona sur. Dale, arrancamos por la zona sur, mínima de 15, máxima de 30, para mañana jueves, cielo parcialmente nublado. Mismo el viernes, mínima de 15, máxima de 33, calor con cielo parcialmente nublado. Atentos en la zona centro, lluvias para mañana, todo indica que sí, mínima de 16, está fresco a la mañana, máxima de 28, tan solo viernes, mínima de 17, máxima de 32, cielo parcialmente nublado. Y en la zona norte también, lluvias y tormentas, hay un rayo dando vueltas, mínima de 17, máxima de 28, y para el viernes ya afloja un poco. Y lluvia, sí, fresco, máxima de 30, la amplitud térmica, camperita y después calor.